Aquí está el desarrollo de nuestra entrega de hoy, la ganadería uruguaya se encamina hacia sistemas productivos más eficientes y sustentables. Una creciente cantidad de validaciones y líneas de investigación tienden a lograr comprobaciones que se realizan a nivel predial y en acciones específicas de las sociedades de criadores de las principales razas del rodeo nacional con la investigación en nuestro país. La búsqueda de una mejor eficiencia de conversión a la hora de seleccionar genéticamente las líneas productivas en los predios comienza a demostrar que la selección, el manejo, la observación y la aplicación de metodologías dan su resultado. La comprobación del comportamiento de los animales, en este caso los bovinos, ante determinados sistemas vuelve a demostrar que la biología, por ser una ciencia factual, permite que la investigación se desarrolle a través del método científico por lo tanto se basa en la observación y experimentación, por lo que puede dar respuesta a todo lo relacionado con la vida. En muchas de las líneas de investigación que se vienen enfocando y de las que tendremos hoy breves comentarios solo se puede hablar de procesos en marcha o comprobaciones parciales. No es novedad que las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente en el caso de la ganadería, el gas metano contribuye al cambio climático y hay que transitar caminos para reducirlas. Tampoco es nuevo que Uruguay está enfocado a cumplir con las exigencias internacionales en tal sentido. Es muy relevante que nuestro país esté en un proceso de mejoramiento de la producción con criterios de sustentabilidad y en todos los niveles se enfoca como un compromiso. El permanente crecimiento de exigencias de nuevos atributos en la proteína animal lleva a poner desafíos constantes para cumplir con requerimientos de políticas de países y consumidores. El programa de hoy resume en breves entrevistas a investigadores los referidos temas que vienen siendo centrales, en este caso en un camino conjunto emprendido por la Sociedad de Criadores Hereford y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Con el fin de dar a conocer los avances que la producción ganadera y la investigación nacional vienen desarrollando en torno a la selección genética para consolidar una actividad sustentable, se desarrolló en la sala de conferencias del LATU este evento. En primer lugar, estamos dialogando con la ingeniera agrónoma Federica Marín sobre el punto central de su presentación, eficiencia energética de Baquillonas, Jereford, en Pastoreo, sobre lo cual nos dijo lo siguiente. Bueno, me parece que lo más destacable es que pudimos comprobar que lo que se está trabajando dentro de un corral, que son condiciones muy distintas a lo que podemos pensar de un rodeo de cría a nivel nacional, que se encuentra con una situación mucho más restrictiva. Esa eficiencia detectada en los corrales era trasladable a las condiciones de pastoreo y a las condiciones particularmente de nuestro país. ¿Y qué conclusiones se han sacado? Bueno, que los animales más eficientes en el pastoreo no solo son más eficientes en la pastura, sino que sus hijos, o sea, nosotros medimos los toros en los corrales y sus hijas en pastoreo y sus hijas probaron ser más eficientes. Es decir, es una característica que era transmisible, irrepetible, por lo menos en las condiciones de la recría. La selección genética sobre eficiencia, entonces, sigue siendo muy importante, tanto para el encierro como para el pastoreo. Exacto. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darían al productor en cuanto a lograr esos objetivos? Es decir, que la eficiencia, tanto en el corral como en el pastoreo, en el campo, sean positivas. Bueno, nosotros vimos que independientemente de la disponibilidad de alimentos, sea del híbitum como en un corral, sea una pastura en primavera o sea una pastura en otoño, donde las condiciones sabemos que son mucho más restrictivas, que transitar ese camino de la eficiencia es viable, se tenga el tipo de alimento que se tenga disponible y el ambiente que podamos tener disponible. Siempre va a depender de la selección genética. Sí, por supuesto, pero por eso decía que transitar el camino de la selección en eficiencia es posible independientemente de las posibilidades que se tengan en cuanto a nutrición. Y a nivel de pastoreo, también el manejo es fundamental para que sea positivo, para que responda a los objetivos. Por supuesto, todas estas evaluaciones en eficiencia, cuanto mejor ambiente le demos, mayor se va a poder expresar ese potencial de ser más o menos eficiente. Si yo tengo un animal eficiente y les doy todas las condiciones para que eso mejore, es decir, un mejor problema nutricional, como tú decís, a través de un buen uso del pasto, podemos explotar aún más ese potencial de lo que es la eficiencia.